Tras la batalla con Goku, el cuerpo de Freezer vagó entre los restos del destruido Namek, pero fue encontrado por su padre, el rey Gold. Freezer no solo fue curado, sino que además fue reparado. La mitad del ser que era Freezer pasó a ser mecánico, y esto le llevó a un aumento de poder. En cuanto estuvo curado, Freezer contó todo a su padre, y ambos se dirigieron hacia la Tierra, en lugar del que Son Goku provenía. Sabiendo de esto, Goku abandonó el planeta Yardrath y puso rumbo a la Tierra, pero la nave de Freezer era mucho más rápida, y llegó horas antes que Goku. La nave de Freezer era más rápida, y se quedó despejada. No me lo he intentado, por lo que no me he intentado, si no, 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 se me ha quedado. Cuando llegaste, ya hubo 3 horas, y no hubo nada. Sí, pero sí, le he puesto un nuevo trabajo en el mano. ¿Un nuevo trabajo? Sí, el tipo de momento de la Tierra. Freezer tenía pensado enfrentarse a Goku para vengarse, pero antes tenía que eliminar a todos los humanos de la Tierra. Pero Freezer no contaría con el guerrero que vino del futuro. El guerrero sería conocido como Trunks. Trunks venía de una línea temporal, pero muchos años después. Vino para advertir a Goku y a los demás sobre una nueva amenaza. Pero cambió la historia, pues sería él el que se enfrentaría a Freezer y al Rey Gold. Trunks no sería más que el hijo de Vegeta y Bulma que vino del futuro. Trunks no podía revelar su identidad a los amigos de Goku, pues podrían cambiar los acontecimientos venideros. Todo esto ocurriría en el año 764. Goku llegaría a la Tierra horas después y Trunks le contaría que en el futuro el Dr. Gero tuvo éxito y liberó a los androides 17 y 18. Y estos arrasaron la Tierra. En esta línea temporal del presente, los androides permanecían dormidos, pues el Dr. Gero los había desconectado años atrás. Trunks le contó a Goku que él no pudo hacer nada contra los androides, pues moriría de un virus. ¿Ora? 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 ¿Qué pasó? ¿Ora también se ha ido a matar? ¿Cómo se ha ido a matar a los androides? ¿Por qué pasó este virus? ¿De vez más desde ahora no se ha ido a matar a los androides? ¡Eh! ¿Qué pasó este virus? Es el virus de una oculta del virus. ¡¿Cuánto ha ido a matar a los androides? ¿Ya? ¿Por qué pasó este virus? ¡¿Ah! ¿Por qué pasó este virus? ¿Anaz de un virus de una oculta de un virus? ¡¿Qué pana? su vida en la línea del presente. Trunks advertiría que los androides aparecerían dentro de tres años y se volvería a marchar a su futuro, donde todos excepto Bulma y él estaban muertos. En el año 764, Vegeta no podía permitir que hubiera dos Super Saiyan y él no lo fuera. Entrenó duramente y consiguió el Super Saiyan. Entonces yo200ika lo agrade нап канал para mi junto. ¡Lo mató! ¡Y el dewithcho moriré luego! ¡Lo hay ahí con drogas de mi mismo! ¡Fuelvo depeencia, por ejemplo a lo mejor! ¡Yes, el de versión Super Saiyan! Vegeta, que vivía de vez en cuando en la Corporación Capsula, empezó una relación con Bulma, Pero por el momento no se casaría. Dos años después nacería Trunks, el mismo joven que años atrás había venido desde el futuro. En el año 767 se dio un torneo de artes marciales que ganó nada más y nada menos que Mr. Satan. Y este sería el primer torneo de los muchos que ganaría. La hija de Mr. Satan seguiría el legado de su padre y ganaría el torneo infantil. La chica sería conocida como Videl. ¡Viva la chica! ¡Ah! ¡Ah! Videl es como la chica de Mr. Satan. ¡A la chica de policía! ¡A la chica de policía! ¡A la chica de policía de los niños! ¡A la chica de los niños! Entre los años 764 y 767 se daría un deseo con las bolas de dragón. Pilaf, Shu y Mai reunirían las siete bolas de dragón de la tierra y pedirían ser más jóvenes. El dragón Shenron se pasó con el deseo y los volvió unos niños. En el año 767 aparecerían los androides 19 y 20. El androide 20 era el mismísimo Dr. Gero que había sido modificado por el androide 19, que a su vez había sido construido con ese objetivo. La historia se había modificado ligeramente, pues los androides 17 y 18 seguían dormidos. Goku cometió el error de no tomar la medicina de Trunks en todo este tiempo, pues el virus no le había afectado. Y fue en este punto cuando le empezó a afectar. Pasaría en cama mediante sufrimientos de esta enfermedad durante días. Y los androides 19 y 20 no serían rivales para ellos, pues solamente Vegeta en estado de Super Saiyan sería capaz de acabar con ambos. Fue así como mató al androide 19. Durante este combate, Trunks llegaría desde el futuro para apoyar a los guerreros Z en la lucha contra los androides. El androide 20, ya reconocido como el Dr. Gero, huyó a su laboratorio con la única opción de despertar a los androides 17 y 18. El Dr. Gero creyó que los había reparado, pero el androide 17 le quitó el dispositivo de desconexión. Y el Dr. Gero supo que seguían siendo un fracaso, pues no le obedecían. Fue entonces cuando los androides despertaron al androide 16, que era la máquina más poderosa basada en el hijo del Dr. Gero. El Dr. Gero entraría en cólera por esto y el androide 17 lo mató. Los androides eran demasiado poderosos y derrotaron fácilmente a todos los guerreros. Pero algo había cambiado. Los androides de esta línea temporal del presente no eran tan crueles como los del futuro. Así que dejaron a todos con vida y se marcharon en busca de Son Goku, pues los androides tenían la obligación de tener un objetivo. Lejos de allí, en las ciudades principales del mundo, la gente empezó a desaparecer. Su ropa se vería en las calles, las cuales estaban desérticas. Y el insecto que los absorbía se iba haciendo cada vez más y más fuerte. Piccolo pondría rumbo al palacio de Kamisama, pues sabía que los androides eran demasiado poderosos y solo había una forma de hacerles frente. Pues pensó en fusionarse con Kamisama y así volver a ser el Namekiano original que había llegado a la Tierra hace ya muchos años. Piccolo se fusionó con Kamisama y eso tendría consecuencias. Las bolas de dragón desaparecerían al fusionarse y el poder de Piccolo llegó a ser equiparable al de los androides. Y Piccolo confrontó al insecto, no era otro que el proyecto final, Cell. Explicaría a Piccolo que había llegado desde el futuro para completar su plan y que tenía células de él, de los Saiyan y de Freezer y su padre cuando habían llegado a la Tierra. Cell le contó que el ordenador había planeado el proyecto para que absorbiera energía vital de los humanos para completar su forma imperfecta y después absorber a los androides 17 y 18. Piccolo, ahora fusionado con Kamisama, era mucho más fuerte que la forma imperfecta de Cell. Pero este se escapó. Cell había cometido el error de contar todo a Piccolo incluso donde se estaba desarrollando el proyecto, en los subterráneos del laboratorio del Dr. Gero. Piccolo contó esto al resto y Trunks del futuro y Krilin fueron a destruir el laboratorio subterráneo del presente, pues ahí seguía desarrollándose el proyecto Cell. Tras días sufriendo, Goku se curó de su virus y pudo unirse al resto del grupo. Explicó a todos que en el palacio de Kamisama había una habitación del tiempo en la cual un día en el exterior equivalía a un año dentro de la sala. Goku explicó a todos que esto podría ser útil para entrenar. Vegeta y Trunks serían los primeros en entrar y aunque solo pasaría un día, para ellos sería un año de entrenamiento. Cell siguió absorbiendo gente y los androides encontraron a los guerreros. Piccolo, sin nada que perder, decidió enfrentarse a los androides, pues sabía que si destruía a los androides, Cell jamás alcanzaría su perfección. Lamentablemente durante el combate entre Piccolo y número 17, apareció Cell ahora mucho más poderoso después de haber absorbido mucha más energía de la gente. Aunque el androide 16 intentó enfrentarse a él, ni eso pudo ser suficiente y Cell absorbería al androide número 17. Vegetta y Trunks salieron de la sala y esta vez eran capaces de aumentar su poder mucho más allá del suelo. Super Saiyan. Esto hacía que los golpes fueran mucho más poderosos a cambio de una pérdida de velocidad. Vegetta, con esta transformación, fue capaz de enfrentarse al Cell semi-perfecto y Cell no tuvo nada que hacer contra él. Este explicó a Vegetta que necesitaba absorber al androide 18 para llegar a su forma perfecta y Vegetta cometió el error de ayudarle a absorber al androide 18. Cell alcanzó su forma perfecta, la cual le había prometido el superordenador del Dr. Gero. Cell ganó fácilmente a Vegetta y a Trunks del futuro, pero Cell cometería un error muy propio de los Saiyan y sería confiar demasiado en su poder. Así pues, convocó un torneo de artes marciales para ver hasta cuán poderoso podía ser y permitiría a todos enfrentarse a su forma perfecta. Cell cometería el mayor error de su vida, pues de la sala del espíritu y el tiempo acababa de salir el héroe que le vencería.